Hola que tal amigos de Parche Motero, como van? Amigos, el día de hoy les tenemos un plan super bacano para que vengan con todo su combo, con su Parche, con sus amigos, con todos los que quieran, estamos aquí con Raúl de Xtreme Cars, él nos va a contar un poco de que se trata, que nos ofrece y como tal que es lo que nos pueden prestar, listo? Que más Raúl? Hola Juan, como vas? Bien, bien, como va todo? Excelentemente. Listo, cuéntanos de que se trata, que es Xtreme Cars? Bueno muchachos, nosotros nos, nuestro enfoque es recreación familiar, manejamos el tema de Cars, Minimotos y ahora contamos con un nuevo servicio que es el Gun Painball, son las balitas son en goma, no en pintura. Estamos ubicados en varias ciudades, que es Caramanga, Medellín, Barranquilla, próximamente en Villavicencio y aquí en Bogotá, que somos la pista más larga de todo Latinoamérica, me atreve de decir, 460 metros lineales, la pista más rápida. Listo, entonces ya saben, cuéntanos un poco qué son los Cars, qué tipo de Cars son, qué personas pueden venir a practicar y demás. Ok Juan, mira, nosotros contamos con chasis de SODI RT8 de 270 centímetros cúbicos, 9 caballos, son bastante rápidos en el tema de los Cars, para poder acceder al servicio deben ser mayores de 14 años, la estatura mínima 1.50 para poder montar, y toda la disponibilidad del mundo en querer practicar karting. Ya para el tema de las motos, si me preguntas, deben tener licencia de conducción en moto, para poder acceder al servicio, si, eso es como lo principal. Listo, ahorita nos estabas mencionando que esta es una de las pistas más rápidas, qué velocidad llegan los Cars y aproximadamente las minimotos. Bueno, en el tema de los Cars, depende mucho es el trazado, no, para saber, ya no sé cómo promediar la velocidad, pero alcanzan entre 55 y 60, dependiendo las rectas que tengan, si, el trazado. En el tema de las motos es un poco, un poco más complejo, por decirlo así, porque pues depende mucho de la habilidad del piloto, si, pero alcanzan también 45, 50 las velocidades, eso si, depende mucho del piloto. Listo, perfecto, y un plan que también es muy bacano para venir entre familia, es el Paintball, entonces cuéntanos también cómo funciona el tema del Paintball. Bueno, en el Paintball es a partir de los 10 añitos, pueden venir a participar, las balas como les dije anteriormente, son en goma, los tiros son ilimitados, si, pueden ustedes disparar todo lo que ustedes quieran, y nada, contamos con dos campos, dependiendo, ya menos así, la cantidad de personas, o abrimos todo el campo, o sencillamente cada uno tiene como una temática diferente donde pueden venir a disfrutar. Listo, pues bien. Entonces amigos, ya saben, si quieren venir a una pista de Cars, a correr en minimotos, o simplemente quieren, o les gusta el Paintball, ya saben, en Extreme Cars lo pueden tener. Cuéntanos dónde están ubicados, si quieren hacer una reserva, cómo lo pueden hacer, llamar, correo, cuéntanos. Bueno Juan, nosotros estamos ubicados en el centro comercial Owlet Factory, Sótano 1, eso queda sobre las Américas, al lado de RCN, ese es como el punto clave para llegar. Dónde nos pueden visitar, en las redes sociales, que aparecemos como Extreme Cars Colombia, en Facebook, Instagram, y contactos 310-629-7900, ahí con mucho gusto podemos atender sus inquietudes. Cuéntanos para las personas que les interese, que quieren venir, y que quieran disfrutar de los Cars, las minimotos, y de la zona de Paintball, ¿qué promociones les ofrece Extreme Cars para que se animen y quieran venir? Ok Juan, bueno, nosotros manejamos diferentes promociones durante la semana, no siempre es la misma, cada una tiene un beneficio o un descuento, son muy buenas. Aparecen en redes sociales, pues para que las chequeen, y en el tema de Paintball, una hora les cuesta 30 mil por persona, mínimo 4 personas para poder acceder a un servicio. Ok, ahorita nos contabas que las recargas en Paintball, ¿cómo son? ¿Qué es el material? ¿Cómo funciona? Ok, son balitas en goma, los tiros son ilimitados, como les dije anteriormente, pueden disparar todo lo que quieran, no tiene un costo adicional, sino simplemente se te descarga, te cargan, y sigues disparando. Listo. Listo amigos, entonces ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes, en Apache Motero y a Extreme Cars, acá abajo la van a tener, y en la cajita de los comentarios. Si les gustó el video, si quieren saber más, denos una manito arriba, un like y compartan. Así que amigos, nos vemos en la próxima. Chao. Me resbalo otra vez. No, 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 no.